Junta Educativa del Condado Mecklenburg evalúa las fallas que se han dado en el reinicio escolar. Te ayudamos a cumplir tus sueños. South Charlotte, Cieprolet. Quienes integran la Junta Educativa Escolar de Mecklenburg siguen de cerca el reinicio escolar. Aseguran que la plataforma utilizada para impartir las clases fue restablecida tras su colapso este pasado lunes. Jennifer De La Jara, quien es miembro de la Junta Educativa del CNS, insiste que los niños y sus padres deben notificar cuando presenten problemas con el sistema para evitar inasistencias. Los estudiantes no necesitan preocuparse por la ausencia. Si ellos intentaron conectarse, nada más necesitan comunicarse con la maestra de la clase y la maestra va a indicar a los estudiantes como presente. Entonces, yo sé que muchos tienen preocupaciones por eso. Pero lo más importante es que se mantiene, mantenga la comunicación con la maestra hasta que tengamos todos los problemas técnicos resueltos. De La Jara indicó que están trabajando para solventar diferentes problemas, entre ellos el acceso al Internet. Precisó que 8000 familias esperan por Hotspot para contar con servicios de Internet. Asimismo, evalúan la conducta de niños y jóvenes durante las clases, luego que se reportan actitudes groseras en algunos casos. Sí, de hecho, eso pasó con mi hijo ayer en una de sus clases. Un niño usó una grosería. Y yo creo que él salió de la clase y el director, quizás, o un consejero, intentó llamarlo para hablar. Entonces, tenemos profesionales como consejeros o trabajadores sociales o los directores o los asistentes directores que van a seguir haciendo sus trabajos. De La Jara aplaudió el compromiso de miles de maestros que han logrado solventar las fallas y hacen todo lo posible para impartir las clases haciendo uso de aplicaciones alternas. Aseguró que regresar a las instituciones es una posibilidad lejana mientras haya carencia de enfermeras que velen por la salud de los niños en las escuelas. Tus sueños son posibles en el lugar correcto. South Charlotte Chevrolet South Charlotte Chevrolet South Charlotte Chevrolet Southравствуйте South Charlotte Chevrolet Gracias.